Hay un proyecto que está con el mismo nombre de Mitos y Leyendas en el Parque J.M. Romo, digo, un buen proyecto, deseamos que les vaya muy bien, pero sí, efectivamente, el proyecto inicial, el proyecto origen es Mitos y Leyendas en el Panteón de la Cruz y Panteón de los Ángeles, una trayectoria de más de 20 años, desde el 2001, para ser precisos, recordemos que comenzó con un proyecto muy local, muy de los trabajadores, invitando amigos, familiares, y posteriormente, ya hace un par de años a la fecha, se ha asignado un presupuesto para la contratación de una casa productora, que en esta ocasión comenzará el 9 de octubre, el 9 de noviembre, con pesadillas legendarias. Anónimo Teatro, a cargo de David Nava, lleva esta producción de 110 funciones a partir del 9 de octubre. Yo no lo traía en el radar, de repente lo vi como el mismo nombre, Mitos y Leyendas, digo, sí ha habido algunos comentarios donde ha generado confusión, preguntando que si ya nos cambiamos de sede, en realidad no, siempre ha sido lo emblemático, lo tradicional, que es el Panteón de la Cruz. Queremos aclararles, el origen, el inicio, es Mitos y Leyendas en el Panteón de la Cruz y Panteón de los Ángeles. Es un proyecto muy esperado, ya llevamos más del 65, 70% de boletos vendidos, hay que aprovechar, el costo es de 116 pesos, es prácticamente un costo de recuperación, se paga la productora, se paga un bono a los trabajadores y es una producción que dura aproximadamente 50, 55 minutos por función y se la van a pasar muy bien. Es un ambiente familiar, por supuesto, y tiene historias, tiene leyendas, siempre muy enfocado al tema cultural, no caemos en el exceso, no es terror, es suspenso, es leyenda, es mito, es mucha producción, efectos especiales y por naturaleza el Panteón te representa una escenografía natural. Quedan muy poquitos, Mario, quedan muy poco, pero lo pueden adquirir en el CAM, ahí en el Centro de Atención Municipal, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde en el CAM.